me cobraron 19 mil 50 pesos, si me gustaría tener una factura, o sea, es lo menos que me merezco, y si, fue de 7 mil 500 el boleto. ¿Cómo estás Juan? Buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días, un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 20 de diciembre de 2023. ¿Cómo te va? Muy bien, estoy muy contento, cené muy rico. Tuve un chef anoche de primer nivel, nos hizo ahí unos cortes de carne. ¿Qué cortes eran? Eran, ahí les veo el tip, y quien ya me hace el favor de tenerme ahí en sus redes sociales ya los ha visto. Voy a meter un gol, en el Costco tienen unos paquetitos, son como charolas, y traen papas para que hagas un puré, para que las pongas al horno, y un par de filetes New York, muy, muy buenos. ¿Qué cosa tan buena? Tú los probaste ayer. Ayer estuvimos ahí, este, haciendo carne asada, bueno, Juan de Ávila hizo carne asada, qué cosa tan maravillosa, Juan. Qué bueno que te gustó. Sí, deberías de darles un curso a la vaca argentina, un curso a todos los restaurantes de cortes, porque los mejores que he probado son los de Juan de Ávila. Muchas gracias, muchas gracias, pues fíjate que no estaría mal hacer algún tutorial, ¿verdad? En YouTube de cómo, cómo hago, no tiene chiste, bueno, sí tiene chiste. Ahí contraten los del Bronco, contraten a Juan de Ávila también. Les puedo hacer un tutorial con mucho gusto. Qué cosa tan buena se aventó ayer Juan de Ávila. Ah, pues, en una de esas hacemos un miércoles de tecnología con, lo cambiamos por un miércoles de cocina. Oye, y también, este, nos preparó un queso fundido con chorizo, qué cosa tan buena, ¿eh? Sí, me gusta la cocina, la verdad es que. Sí, lo hace muy bien. Sí, soy fan de la cocina. José, te traigo un medio. ¿Medio qué? Un mitote tecnológico. ¿Qué pasó, Juan? Un medio mitote fiscal. ¿De qué me vas a hablar? Bueno, ahorita la fiebre es el concierto de Luis Miguel, ¿y qué tiene que ver eso, Juan? ¿Y eso qué, Juan? Bueno, es que ahí te va. Todo el mundo habla de Luis Miguel ahora. Y de sus conciertos, porque tiene su tour 2024. Y nadie habla de su manga gástrica. Y en Sinaloa va a estar aquí, se supone que el 27 de septiembre de 2024, aquí está en su página oficial. El hecho es que, para evitar la reventa, asignaron boleteras, se les llama, le dieron la oportunidad a las boleteras digitales, pues de vender los boletos. Y eso a mí, en lo particular, se me hizo una muy, muy buena idea. Entonces, Lizeth me dijo, yo quiero ir a ver a Luis Miguel el 27 de septiembre. Y dije, ok. El proceso, había una preventa, o hubo una preventa para tarjetavientes exclusivos de Banorte, bla, bla, bla. Bueno, yo soy cliente de Banorte desde hace más de 12 años. Entonces, fui a Banorte en contra de todas mis ideologías financieras. Le dije, necesito una tarjeta de crédito, porque a fuerzas tienes que tener una tarjeta de crédito para, pues para poder entrar a la preventa. Primer error mío, porque ya después leí bien las letras chiquitas y era con tarjetas de débito o crédito. Pero bueno, ni modo. Me dieron una tarjeta plateada, no sé qué. Entré a la preventa, muy feliz. Compré un par de boletos. ¿El de ocho mil pesos? No me acuerdo si eran ocho o siete mil pesos, pero sí. No me diga. Un boleto de esos. No me diga. Dos boletos de esos. Y al final, pues en mi mente yo dije, pues son como quince mil pesos, ¿no? Dieciséis mil pesos. Bueno, pues fueron diecinueve mil cincuenta pesos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque te cobran un servicio del treinta por ciento del valor de tu boleto. Aparte. Sí. Dije, bueno. Comisión la boletera. Sí. Hasta ahí dije, bueno, es un negocio. Bueno, ni modo. Y te enteras ya que es cuando le das pagar. Entonces, ojo. Como cuando compras los boletos de avión, ¿no? Ándale. Sí, que te cuesta. De aquí a Guadalajara cuarenta y nueve pesos. Sí, ya. A peso el vuelo. Sí, a peso el boleto. Y ya le das pagar y cuatro mil setecientos veintitrés. Es algo más o menos así. Y lo entiendo. Es el negocio de la boletera. Está bien. Ellos se ganan el treinta por ciento. Y hasta ahí vamos bien. Entonces, al día siguiente, dije, oiga, ¿y mi factura? ¿Cuál factura? A ver, Boletia. Y así se llama, ¿no? Boletia es la boletera encargada del concierto de Luis Miguel en Culiacán. No, me dice, eso tiene que verlo con el organizador. ¿Y quién es el organizador? Ahí están los mensajes de Instagram. Le dije, ¿y quiénes son ellos? Ya no me contestaron. Entonces, a ver. Yo fui el cliente número setecientos. Y lo hice a los quince segundos de que abrieron la preventa. Entonces, si ellos están cobrando una comisión del treinta por ciento. Y yo fui el cliente setecientos. Vas a ser. Ocho mil pesos. Pues es nada más cosa de sacar una cuentita. Ocho mil pesos por setecientos. A ver. Hay cinco millones seiscientos mil pesos que no van a facturar. Ajá. ¿O qué? Ojo, SAT. Porque no están dando factura. O a lo mejor yo estoy muy mal y no encuentro. O sea, no hay manera de facturar los boletos de Luis Miguel. En Culiacán. Por lo menos en Culiacán. Por lo menos con Boletia. Su respuesta es. Fue. Ahí está en la columna de Luz Noticias. Ahí está ya el mensaje. Le tomé un screen. Y esa fue su respuesta. No. No, compa, al rato. Ay. A ver. Boletia. Dice. Ventanilla equivocada. Te dijeron, Juan. Hola, Juan. Gracias por escribirnos. ¿En qué te puedo servir? Y ya le dije, pues, necesito mi factura. ¿Cómo? No encuentro los datos para la facturación o el link. Para obtener tu factura es necesario que te comuniques con los organizadores del evento. Ya que son ellos los encargados de emitir dichos documentos. Bueno, ¿y dónde? ¿Y dónde? O sea, ¿quiénes son? Yo no conozco. Si alguien que nos está escuchando sabe quién es el organizador del evento, pues, que me eche la mano. Bueno, este, porque si no, no me va a quedar más que entrar a esta página del SAT donde denuncias a gente que no te da una factura. Eso es lo único que me va a quedar, si no me dan mi factura. Y al rato lo que va a pasar es que a lo mejor me cancelan mis boletos. Entonces, pónganse. No te quedas sin ver a Luis Miguel. Sí, y entonces sí, me voy a meter en una bronca con Lisette que me da más miedo que el SAT. Entonces, ojo, si usted ya compró sus boletos para Luis Miguel y logró facturarlos, por favor dígame cómo. Si no ha podido facturarlos, entonces está en la misma situación que yo y hay que buscar entre todos al organizador. ¿Cómo la ves? Bueno, pues, es un tema muy interesante. Bueno, es una situación, como dices, es un chisme, pero no es un chisme, es una realidad. De que, a ver, si tú estás pidiendo facturas para Luis Miguel, no te las van a dar. Todo se factura. O sea, me cobraron 19 mil 50 pesos. Sí me gustaría tener una factura. Ajá. O sea, es lo menos que me merezco. Y sí, fue de 7 mil 500 pesos el boleto. Y hay también de 8 mil 600. Pero ya cuando yo me metí, ya no había nada. O sea, todo eso ya estaba vendido. Va a ser un hitazo, seguramente. Nada más te permiten comprar cuatro boletos como máximo. Los tienes que poner tu nombre. O sea, el nombre de la persona que los va a usar. Eso está muy bien. ¿Por qué? Pues porque eso disminuye la reventa. O sea, creo que la neutraliza. No habría manera de hacer una reventa. Pero, pues no dan factura. O sea, son tan informales como los revendedores. Desde mi experiencia. No sé si alguien, te repito. Alguien ya lo logró. Pues les voy a dar mi WhatsApp para que me echen la mano. A ver. Puede ser 6677967719. Si usted ya logró facturar sus boletos de Luis Miguel, dígame cómo. Yo no lo he logrado. Boletia me dice que es con el organizador. Y yo al organizador, pues la verdad no lo conozco. Por otro lado. Y lo que más estaban esperando algunos padres de familia y niños que ya me están mandando mensajes. Es cómo va a estar lo de la ruta de Santa Claus. ¿Cómo va a estar la ruta de Santa Claus, Juan? Mira, el viernes, o sea, el viernes 22. No, ya, pues ya está. Ya la fábrica de los juguetes ya está casi por cerrar. Y entonces ya se sube a su trineo. Yo creo que empieza el 22. Debe ya de salir a empezar a repartir los regalos. Pero, pues sí ya hay una lista interesante. Todavía no voy a revelar esos nombres de niños que no se han portado bien. ¿Ya te han llegado reportes de que no se han portado bien los niños? Ya, ya tenemos reportes. ¿Y esos niños qué, Juan? ¿No van a tener juguetes? No, y Santa Claus de alguna manera está contento. Porque dice, bueno, lo que me iba a dar de... Es que Santa Claus ahorita anda bien corto de dinero, ¿verdad? Está muy complicada la cosa ahorita con Santa Claus. Entonces agarró y a la gente, estos niños que se están portando mal, de alguna manera lo mejor al niño que se porta bien, le pueden alcanzar dos regalos. Para dos regalos. Sí. Recuerde, Juan de Ávila tiene comunicación con el equipo de comunicación social de Santa Claus, porque con Santa Claus está complicado llegar. Sí, no. Y bueno, Juan de Ávila está en constante comunicación. Y con la Torre de Control del Polo Norte. Con la Torre de Control. Y ya le pidieron a Juan de Ávila, a ver, pásame todos los niños que se están portando bien y los que se están portando mal en Sinaloa. ¿Tú tienes nombres de algunos de los niños que se están portando bien? Sí. Mira, aquí están. Porque sí es importante para de una vez tener... Está Cintia, está Alex, Martina, Luis, Armando, Marco Antonio, son los que se están portando bien. Se están portando bien. Ok. Ahí van los que se están portando mal, Juan Manuel, Vianney, Pedro, Diego Sánchez. Mira, está con apellido. Ese sí ya se quemó para siempre. Sí, Laura López, mire. O sea, si hay niños que se están portando mal, y a esos no les va a tocar nada. Ni el pedazo. Sobre advertencia no hay engaño, la verdad es que sí se les había notificado. Así que padres de familia, sigan reportando a Luz Noticias. ¿Qué niño se está portando bien y qué niño se está portando mal? 6, 6, 7, 1, 60, 40, 69, porque nos llegan, y si se portan mal, no les va a llegar regalo. No les van a llegar. Y al que se porte bien, creo que un regalo, ¿verdad? ¿Te dijeron, Juan de Vila? Sí, pero como está habiendo tanto reporte de niño mal portado... Se están abriendo espacios. Se están abriendo espacios, exactamente. Se están abriendo espacios. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar ahorita es que se porten bien, hagan caso, ayuden. Ahorita que están de vacaciones, ayuden a sus papás a recoger ahí en la casa, no hacer tanto tiradero. Y algo muy, muy importante, en estas épocas de vacaciones, los niños están mucho tiempo en las cocinas y eso, y se pueden quemar. Entonces, no estén en la cocina y no jueguen con cuetes. Esa es otra. Esa es importante. También me dijo que todos los niños que sean vistos desde el C4 del Polo Norte, jugando con cuetes, cebollitas, o cualquier cosa de pirotecnia, van a quedar automáticamente excluidos de la lista. Muy bien, nos dicen aquí, Luisito se está portando muy bien en Culiacán. Ah, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Ya me está llegando el reporte, Luisito. A ver, también tenemos un audio aquí, lo voy a reproducir. Quiero reportar a Alexis Carbó, Núñez, se está portando muy mal. Quiere un iPhone, pero está peligrando el regalo. Ay, ay, ay. O sea, ese iPhone no llega. O sea, si no se porta bien y no nos llega el siguiente reporte de él, pues ahí está. O sea, esa participación de la ciudadanía es lo que Santa Claus ahorita necesita para poder hacer el ajuste del presupuesto. Oye, está quedando corto, Santa Claus. Le está llegando la austeridad republicana, ¿verdad? Y se aprovecha de que hay niños mal portados y pues menos les llegan. Pero eso es muy importante, te digo, lo de que no jueguen con lumbre. O sea, que no jueguen con cuentes y eso es súper, súper importante. Va a ser crucial para que se tome la decisión. Muy bien, pues Juan, estaremos esperando la ruta de Santa Claus. Ahí nos estarás pasando, ¿qué? ¿Un link o qué? Sí, les voy a pasar un link y ahí lo van a poder ver tanto en su celular como en su computadora. No me han querido ahorita liberar nada, pero así están las cosas. Están muy reservados todavía. Muy bien. Gracias, Juan. José, muchas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Este es el último miércoles de tecnología antes de Navidad. Pásenla muy, muy bien. No se peleen con los terrenos de la abuela ahora en Navidad. Disfruten de la convivencia en familia. Mira, nos siguen llegando mensajes. Romina se está portando muy mal. Ay, Romina. Es que es lo que te digo. Romina, pórtate bien. O sea, todavía hay chance. Poquito. Poquito. O sea, poquito. Sí. O sea, tienes que, todavía alcanzas a recuperar el barco, Romina. Muy bien. Gracias, Juan. Gracias, José. Gracias, Juan.